A 198 años del 9 de julio de 1816, el colegio privado John Kennedy celebró una vez más la declaración de la independencia argentina, elevando las voces para continuar proclamándola y sosteniéndola, aprendiendo a manifestar nuestras posturas y a respetarlas ajenas, tomando el ejemplo de aquellos patriotas, valorando su acción y sobre todo defendiendo la identidad lograda. La libertad es uno de los valores humanos más preciados y como tal debe ser un elemento fundamental para la construcción colectiva de una verdadera patria libre, justa, equitativa y soberana. El equipo de conducción del colegio felicita a los alumnos y sus familias y a la comunidad educativa que participó con entusiasmo del acto, cumpliendo con la premisa de cultivar en sus niños y jóvenes el respeto por la historia de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!